A ver, este video no me van a entender de que ahora y por que las pastas super gastadas y por que tengo diamantes aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y olvide que dejé la costa en la aldea. Cuando me hizo una cosa, es que yo me fui de mina, había una mina que estaba en la aldea, no quiero ya porque estaba bastante peligrosa, hubo un momento que pude haber muerto, literalmente, hubo un momento que pude haber muerto, hubo un, una atacada de un esqueleto y uno, tres esqueletos y unos dos zombies me vinieron a atacarme, me disparaban bastantes flechas hasta que murió, por eso, ven, tengo tanta experiencia, es que me gasté todas las flechas, reparela en algún momento, me encontré, dos frutas juntas, de hecho, una estaba, yo revisé la de abajo, pero después revisé la de arriba porque me perdí y me fui por otro camino y me fui por la de arriba, por eso también se me hacía muy raro que la gruta se hubiera tan rápido, para los días dejemos cosas aquí, yo supuestamente, para lo único que me vine, es para tirar con aldeanos de estos, palos, aquí para hacer que me den encantamientos, aquí, por si acaso, me funciona para algo esto, y me lleven madera para hacer más cosas, aprovechame y guardamos caja aquí, que no me voy a funcionar, llevamos todo esto, venga, que guarro aquí, eh, guardamos la carne empodida, eh, la ayudorita, que no me voy a funcionar para nada, y nos vamos, con un barrio le suficientemente, entonces nos vamos a devolver, entonces, bueno, conseguí estos siete diamantitos, me sentí muy alegre, pero bueno, a darme cuenta después de los diamantes, me di cuenta en ese momento, que el grabador, se le quitó, de alguna forma, hay una cosa, una vez me pasó mientras grababa, bueno, entonces me quedé, tenía un mapa de un blog, un bloque, eh, me estaba funcionando normal, pero, hice una cosa, hice alguna cosa, en tela un church, que hice que se aceptara, el mapa, y que se me odio ahora, y ahora no me quiere dejar aceptar ningún mapa, de modos, ningún mapa, para cada vez que quiero instalar un mapa, en tela un church, no me deja de molestar, bueno, aquí, bueno, dejé libre el aljano, se me fue por algún lado, me lo quito la puerta abierta, por esa puerta, que no estoy mal, así yo, pero se me abrió el aljano, de hecho, es así, ellos van con sus manos adentro, para alguna razón lógica, los aldeanos tienen manos adentro, manos adentro, acabé de recordar algo, que había un lago de lava, y pude verlo encantado, cuando me refiero que puedo ver, bueno, así se ve, eso ahí, porque estuve calentando un poco el hierro que me encontré de la mina, esa es una pequeña exageración, la cantidad de hierro que me encontré, y hay una en el otro horno, en el otro alto horno, corramos todo esto, esto que no se me lo quiero, esto, lo guardo, lo guardo, lo, no, esto me lo quiero, y esto, me hago una cosa, estoy muy enredado, entre que me hago el full, ¿cómo te lo decía?, los pantalones de oro, o espada de oro, y hacha de, hacha de, no, que bobo soy, es, hacha de diamante, espada de diamante, pero también me quiero hacer, unos pantalones, pero no me alcanza, tengo 7, lo único que me encontré, en la mina esa, me la acabé, y claramente me acabé todas las minas, directo los siete diamantes, que pobre mina, bueno, ya, ya sé que voy a hacer, ya sé que voy a hacer, y, voy a intentar tener más cuidado, en otros capítulos, olvidada que nos puede aquí, con esto, si, 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 que quiere, que quiere, pero no me lo voy a gastar, estos madrones lo voy a dejar en arriba, fuera de cámaras, descubriré por qué rayos, este hierro, yo lo mantengo en gole, el gole que tenía la aldea, pobretos, los aldeanos que le, su gole, pero, miramos, miramos, miramos en un video, y casi no, no vi ninguno, me está molestando el computador con la carga, no sé ni por qué, me está molestando, pues yo también vi a con, la, la, esta cosa, baja, tiene más sentido, ah, ya arregla el problema que tenía, con el mouse del computador, era que activé una cosa, llamada pantalla, no sé ni por qué, y no tiene sentido, y yo no, y no entendí, por qué rayos, el computador me molestaba, por eso, entonces, vamos a rellenar, hacernos unos cuantos cubos, de hecho, esto es como más lento, de aquí, del autocasteo, lo acabo de pasar, ya me di cuenta, muchos bloques saqué de esta mina, a ver si con los bloques que estaban allí, o no, me fui dos veces de mina, pero conseguí apenas 30, 40 de hierro, muy poco, porque apenas mire, una parte donde había, donde no había casi nada, donde no había casi nada, bueno, ahora, me da, es que juro que eso estaba, yo bajé como, ya estaba en la capa 11, me puse en la capa, me estuve en la capa, en la capa 11, bueno, entonces, vamos con, bueno, no, ya olvidé donde lo dejé, literalmente, ya olvidé, bueno, yo no voy, ya no voy a reparar esta boba espada, ya, es como que aburrido, todo el rato repararla, no a mí, no me importa, si te dañas, dañate, me importa, estoy re aburrido, de gastarme todo, mis niveles de experiencia, al único que me lo voy a quedar, es para la mesa de encantamiento, estoy re aburrido, de lo mismo, a cada rato, a cada rato me los gasto, nunca los ahorro, siempre están a cero, es aburridísimo, que vea que eso, como si fuera un nube completo, vamos a ver si un poco, el lago de lava, tengo el pico de diamante, porque se me lo estoy llevando, y esto, esto me lo voy a llevar, y voy a intentar, mejorarlo al máximo de nivel, no, lo hablo de la mesa de encantamiento, tiene un nivel más alto, se puede mejorar, se puede mejorar la mesa de encantamiento, pero vamos a mirar, esta parte bien, ahí es donde el German, no me importa operar con él, no me interesa, no me importa, es muy peligroso, el hace un, esto oscuraba, porque en todos segundos, que lo miré, y me iba a atacar, yo ya me iba a arrepentir, esto lo que hice, me sabe que este era una bruta, pero no, vamos a mirar un momento, aquí a ver si tiene helada, por favor, un poquito de lava, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo, el hierro que tiene aquí, un poco de hierro que tiene, porque bueno, algún día necesitaremos el hierro, para alguna cosa, bueno, lógica, a ver, lago de lava, lago de lava, no me importa, que me aparezca monstruo, quiero un lago de lava, de cualquier formamento, que activo, nada, no hay ningún lago de lava, no hay ningún lago de lava, debo ver si me acaso, yo que se está haciendo de noche, si, 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 oh, voy a mostrarle esto, pero aquí, si no, todo mal debe estar, esos no son los churres, lentos que tengo, no son, no son, esto me lo encontré, super chére, por, voy a apurar, voy a apurar, difícilmente me voy a apurar, voy a apurar, por acá, no, la de coche en casa, guardé sila, por el coche, por, eh, lo busco mañana, porque se me está haciendo muy de noche, ah, no, que es el otro lado, de esa montaña, es el otro lado, de la montaña, está bogeada, si, definitivamente, está el otro lado, de la otra montaña, para allí, está allí la cosa, que le voy a mostrar, no, no, pura, se me está de noche, no, no sé para qué rey, yo me metí al lago, bueno, esta cosa, está como que, en una pequeña generación, de las nuevas, de las nuevas minas, luego, de las 820, de los UVA, ya salió, ya salió, y en este, en mi casita, en mi casita, en mi casita, en mi casita, aquí hay un poco de árbol, de la mente, estos son los árboles, que estaba atalando, este árbol, lo parante, yo, lo acabo de crecer, por eso, cada árbol, lo parante, siempre está bien chiquitico, por favor, que por lo menos, sean más grandes, dime tan re chiquitico, que chiquitico, no importa que me golpean, este, te vas a quemar, y lo, se me ha hecho un zombie, que bueno, el mo, olvidaba que el zombie, me molesta, pero no pueden spawnear aquí, mira, hay un poco de espulina, y no tengo entorchas, me la gasté, exactamente, todas, en la misma mina, aunque me quedan, yo duermo, si, se van a quemar, y van a ver, que pasa por mi teca amigo, lo recreativo, porque me perdí, vamos, se queman, ay, que me da el celto, lo olvidé, ay, perdón, bueno, que se quemó, se quemó, se quemó, se quemó, bueno, que se quemó, casi, lo vi, lo vi con toda mi cara, que se creía, me querí, disparar, me querí disparar, hasta que nadie sepa, hasta que nadie sepa, bueno, ahora vamos a recoger las patatas, bueno, porque es lo único, que hay que crecer en el evento, de mientras, porque algún día, me voy a meter otra cosa, lo de la patata, de lo que mientras, me voy a preocupar más, de lo que me voy a preocupar, porque, bueno, hay una seguridad, fuera de otras cosas, voy a meter a hacer, me voy a preocupar de otras cosas, no solo, los juego, entonces, yo creo que consigo, muchas patatas de esta grana, no sé ni por qué, pero, bueno, lo organice, lo organice, porque, bueno, como lo tenía, era un desorganizado, definitivamente, como lo tenía, antes era un desorganizado, no, por lo que le acabé de decir, era, está allí, está un poco más grande, vamos a replantar esto, aquí, 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 mira, más patatas, patatas, ahora siempre por los alrededores pero no vamos a la paleta la patatuela esto lo dejé aquí porque es mi primer nunca he conseguido en todo el tiempo que llevo jugando my car y nunca me encontré una patatuela que esté mala luego literalmente que casi es que lo difícil que me encuentre una es como encontrarse las tronjas sin ir sin ir de mina o será que estaba más lejos de la parte de la que estoy hablando ahora está por lo que es eso de allí es entre allí o allí mira me confiar un momento y por que haya voy a confiar un momento y puedo por favor que tenga la suerte por favor que no recuerdo por favor dime que es aquí y esta parte porque si no me da ninguna cosa para que de la vuelta entera bueno parece que no a ver me encontré como sea esto una simple isla isla flotante como si quisiera una mira hay un desierto que no lo quiero para nada ya sé que me puedo perder puedo perder unas cuantas cosas de mi casa pero sepa dónde está sé que está para allí oye definitivamente perdí lo que me encontré esa cosa y que era súper chévere nada más y es que yo casi es que la primera vez que me lo encuentro una de esas cosas que sacaron en la 1.18.13 uno de los portales hay puestos ahí y creados creo que es eso vamos a revisar un momento porque nadie sabe uy que es el agazo ah cuando pasa el salido se está guardando es que me da unos cuentos el agazo entonces creo que vi pensaba que vi en la aldea pero encontrase dos aldeas muy cercas de hecho la otra aldea no está tan lejos lo único que me llevé la caña es porque bueno me di cuenta de unos muchos días yo la caña la consideraba muy inútil yo sé que el papel da pero no sé si en la vida real en la vida real eso se puede vamos para la casa vamos para la casa un momento voy a decir la vida real eso se puede no pensé en eso también pero yo la caña sin utilizaba yo siempre decía que era inútil porque bueno yo casi nunca utilizaba y nunca bueno mejoraba mi mesa de encantamiento porque no sabía que la mesa de encantamiento se podía mejorar gracias a la inteligencia mía que tengo de unos cuantos días me di cuenta que bueno para algo servía la caña y me di cuenta que sirve para encantamiento para mejorar después de que se le puede encantar el libro ya lo sabía pero después que se pudiera utilizar para mejorar una mesa de encantamiento pero no lo sabía es como es como se fue un tonto que no supiera ni como que quiera bueno vamos a vernos un poco para aquí aquí hice una pequeña granja de caña no recuerdo porque lo hice en el segundo en el segundo primer capítulo de la serie porque fue en el segundo en el segundo porque comenzamos a hacer la casa vamos a recoger la caña que me dieron esta caña de aquí que no recogí al final si vale la pena tener una una caña porque bueno te funciona primero cuando la ves es así porque literalmente al no transformarla a papel es inútil yo considero esto no es que estoy diciendo que la caña está así esto me refiero en el juego no en la vida real la caña porque es muy importante entonces pero voy a mientas que hablo como que mejor ya paro porque después el youtube me moleste y después me moleste con los derechos de autor y todo lo demás porque después tengo unos problemas con monetizar los videos pero aún así no puedo porque dejaron mis suscriptores y yo creo que estamos con mis suscriptores bueno la cantidad que tengo creo que es un octavo de la cantidad que tengo literalmente porque a ver tengo 127 es un poco muy bueno porque uno se alegra de la cantidad de suscriptores que tiene nunca uno tiene muchos suscriptores haré un caminito para acá para no perdernos porque yo ya olvidaba esto yo ya lo iba a olvidar yo ya iba a acabar el video después de esto pero recuerden entonces bueno este video va a ser algo productivo un poco aburrido no tanto entonces intentaré que estudios a largo porque tengo cosas que hacer después de esto abre que aquí puedo apuntarlo para apuntar aquí vamos a repuntarlo aquí 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 otra vez aquí otra vez aquí 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 no porque me di cuenta que se me manda bien en java no se puede plantar en la grava y di como un poco de veces en el celu hice muchas veces en el celular que pude plantar caña ah que no llega el agua ahí segundo que pude plantar caña en la grava ¿eh? y por qué esto no se puede pero no ahora tiene sentido me siguen colocando aquí 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 ¿cuánta caña tengo? bueno solo 53 52 51 50 52 ¿verdad? ¿qué queda? qué largo de caña ahí y y y lo llevo que ruido carandojo hace ese vecino ¿cuánta caña ya ha plantado? ya le dio vuelta está esto vamos a ver la caña para que no se vea tan feo para que no se vea tan solitario esta parte aquí 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 me dio mucha caña porque me di cuenta que parado si no hay que haga que lo haga esto bien listo ya creo que ya terminé de plantar toda la caña un poquito bueno vamos a ver que el agazo me acabo de dar en la cara porque hasta ustedes lo dieron pime de los padres conmultinadas no me está dando el agazo porque se dan cuenta que el agazo tiene que ver cuando dé vuelta y estamos a devolver nos conectar un poco el hierro que tengo guardarlo esto a ver si no me lo gasto por completo así tengo que no sé si deje aquí miren aquí es mi más hierro aún vamos a ver a la mitad de esto lo metemos aquí para que no secaste tanto porque me di cuenta que el horno este estos de aquí gastan mucho carbón porque al hacerlo rápido hace lo que se es rápido y aprovechamos metemos las patatas que recogimos los patatas que me suelen por los que voy a calentar aquí en el horno como este se ve que me parece ahumador no alcanzé a verlo más otro atorno que esta cosa más porque no lo no sé se lo escucho no lo escucho es que el atorno calienta muy rápido ahí vieron que se se acabó de calentar lo vieron y eso de noche terminó es que que locura puede ser micra antiga era muy aburrido lo digo en serio antes era un poco aburrida antes de micra a mi no me divertía ahora me está divertiendo con la serie esta que veo que la están apoyando mucho últimamente en el canal yo no quiero perderla porque bueno con la cantidad de apoyo que le están dando es increíble un día que esta serie dure mucho porque bueno a ver viendo que cada cada día tiene unas cuantas muchas vistas para mí porque bueno para un youtuber no es ni dos uno de los que tienen millones ya eso vamos a ver un momento el oro que tengo aquí este oro que tengo aquí es de la mina unos cuantos del una de esas cosas que no sé ni cómo se llama una de las cosas de las autorizaciones del ¿cuándo le llamaban estos dos? ¿sabes? tiene un mucho oro mucho hierro también 26 de hierro vamos a ver vamos a agarrarlo y vamos a transformar todo este hierro ¡oh! ostras yo esto no esto es una exageración inmensa y no es que tanto hierro nuestro rival una exageración completa exageradamente y no es que tanto tú tengo tres gemelos de que obtener más dos diamantes para los encantamientos seis de estos cuatro de estos dos cuadros de largo comenten y entonces este como que es más aburrido que nada ya hay otra vez la mesa otra vez el artorno eso que feo aquí recuperamos un poco de las patentes hoy hoy no me di cuenta uuuu estamos aquí nada más ya no me gusta los niños de pez esto es favorito pero lo respeto porque me van hasta aquí saludos a Karatabla hola ¿sabes que estar vindo del oro cuarto? voy a pasar por ahí pero alcance a ver bien como que estoy mirando el compu me ven lo pro de parkour que soy por ahí hay un salto de cuatro cuatro es la última vez que lo repare me costaba casi 11 niveles de experiencia por aquí este salto esto que ven aquí es un salto de cuatro uno dos tres cuatro bueno por las corrientes de agua se nota no sé si no tiene nada no salte al final toma es increíble lo del doble salto no sale bien casi hago uno de cinco ahí tú te diste cuenta no no te diste cuenta que casi hago uno de cinco ya 23 minutos no 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 porra porra tenía muchos patatas recuerdo que tengo aquí los patatas salen mucho recuérdalo a ver aquí tengo si no estiman los stands bueno acabé de replantarlo acá lo acabé de sacar de aquí pero sabes que solo esa parte lo organice primero está en la zanahoria te cuestan las patatas después la remolade y el trigo este es lenta que compartieran porque bueno no eran exactamente casi lo bueno la patata la patatola está sin nada ninguno de los animales lo comen ni el cerro nada nada bueno también puede ser porque lo tienen cocinada no sé si estos cerros pueden comer remolacha patata y ya pero vamos a ver una de las patatas que tengo aquí que se están haciendo un topo vamos a ver si todos los animales lo tienen oh a ver a ver a tireo o que es un buco bueno parece que sí pero con las remolaches y las zanahorias es más que suficiente porque esos dos animales comen eso y estos cerros comen tres cosas las ovejas y las vacas son casi no pueden casi nada no se ve el aldeano aquí porque primero si un hueco yo iba a romper aquí para pasar por el aldeano porque por aquí tenía un pequeño hueco para pasar pero después cuando pase vi un creeper intentaba matarlo pero el creeper explotó más rápido que yo matándolo a él osea bueno a la vez él murió pero yo casi y el y el aldeano llevaba como dos o tres días ahí en el survival no del juego no odiaste el juego normal ese que hace con las dos altas y las dos altas me serviría un momento es que todos lo odian no funcionaría porque bueno primero no 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 se me puede morir así porque juro que no hubiera nada oye cuando se te salta automático que te escucha ahí a ver si no estoy mal de haber una colina por lo menos por aquí que ya ha pasado muchas veces se pone así y se pone en la otra cama a ver y ahí está el aldeo salto no salte bueno ahora vamos a activarlo porque es que me molesté casi muero por el aldeo salto una vez ¿por qué? en un sitio ahí en el cielo casi muero porque había lava no por una caída re re gorda una gruta mejor que en el punto de hierro en el cuadro es igual el el mira lo único que no te muestre a ver a ver a ver caña si apenas este es un lago oye me he dado cuenta que estajere con la caña no a no con este tan de caña primero recuerda que en un episodio yo planté mucha caña yo creo que en este no estiman en el segundo recuerdas no? este es el sexto un momento bueno porque si no estiman no está porque bueno pero vos que te lo voy a mostrar en el después de esto te voy a poner en el video y vas a ver que de ahí de la que voy a regresar es una cosa que nos muestra ese lleva mucho tiempo ahí este también esos dos así eso ya hace mucho tiempo que lo coloquen hace mucho tiempo es que hay al menos cosas aventadas aquí en el servidor también puede ser mira la cantidad de hierro es que tengo bastante hierro tengo casi tres hectáreas aquí y algo que no tengo tres me fui de mina el reador me molestó y conseguí unos cuantos semantitos para esto este es y ve te gasto un poco ¿por qué? te gasto un poco los pantalones y los pantalones protegen más ¿y eso? eso es porque dijiste que me hicieron casco casco para encantar con el con el no entendí el elemento que tenías mire mire a ver me encontré siete más me encontré siete más pesados que me encontré siete más aquí siguen los dos que nos encontramos en el otro video ahhh mira aquí en el pico y en el otro video oye no te hiciste ni cuenta que tenía si el pico hace mucho tiempo en el video ese donde estaba con mano se lo teníamos conecté todo ¿no? no pueden chichar y un besito 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 ¿no puedo quitar los pantalones? los pantalones los voy a utilizar cuando eso a ver si le pongo un breake vamos a hacer una cosa aquí que nunca lo hago no, corté no un breake un breake las dos cosas no se puede las dos cosas con breaking y proteccion que juego? por que no? si mal no por que? voy a utilizar para que sea en ingres para que? para que el cuero? para que luego se escandalmente si le ponen los dos aquí tengo una granja de vacas solo nunca busco más vacas y ya ehhh y deja ahí dos que? y deja ahí dos e de ahí dos es un tróno entran í e última vez que? el reyed el reyed el reyed el reyed el reyed y van a ver qué reparación es mending o más que quiere saber es 22 y el corte 2 pero por lo menos un poco más de lo que bajaba antes si te daño como tú sabes que bajas y te daño porque con la caja te daño si que bobo en la parte que dice está acá si pero aquí dice 6 pero en verdad... what? porque dice 6? como 8 es el 8 porque cada uno con 2 kilos o que yo quiero que es un jacquillo que golpeó filo 1 hace daño como la espada de diamantes o sea dice que si uno tiene un filo 1 tiene... es casi igual que una espada de diamantes o sea que si tiene espada de hierro con filo 5 es más cierto que una espada de diamantes eso me estáis diciendo o sea que si la espada de... si filo 5 puede superar la espada de diamantes o sea que filo 5 en una espada de diamantes en una espada de diamantes y creo que dale un poco enredado en una espada de diamantes pero es la de negrita oye me he dado cuenta que esto no sé si es una... no sé si esto pasa en una versión o no sé creo que si poner el mismo filo el filo y el filo de diamantes el máximo filo para los de espadas ve cuánto baja y vas a ver que baja lo mismo tu ves el arco reparado no? si tu acabo de reparar pegando un poco de carbón porque lo reparas? no lo reparé con... tu sabes... esto es llenamente tu sabes que con la experiencia se repara si, si vamos a pecar un poco de... bueno aproveché y pequé un poco de resto y un poco de... oye de oxidar o no me refiero a... como se le decía? como se le decía? eh... carbón oye nunca se te ocurrió oye de donde sacaste... de donde sacaste ese golpe para espadas? ah de uno aldeano tu lo ves en el primer capítulo en el segundo en el segundo en el segundo en el segundo en España y... que? es que tienes tan mala suerte que estas las cosas que están buenas pasan son para ti son buena suerte lo decía en serio? que... 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 voy a decir un poco de lava porque por lo menos cuatro un pequeño laguito aunque sea de... cuatro cinco mínimo cinco o no digo máximo cinco vamos a ver como... no está el sol no está está bajando subiendo subiendo a ver por aquí hay que... voy a buscarlo que te ha llegado que? si yo si ya ay no lo vi esto ya lo revise oh que pensaba por un momento que cuando me... y si pica las musulianas tiene lógica poteciendo proctoles un poco de hierro tiene mucho sentido picarla oye tiene razón yo ningún momento me he tenido pero que me pasa? que es mi pata? hay muchas cosas que te estoy diciendo este 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 lo que le picó puede picar las musulianas en el capítulo que te traes esto puede ver no nunca me lo encontré en un capítulo de huevo no lo... me lo estaba talando tú recuerdas en el cap... en el video que yo subí de picar tanta madera ahí me lo encontré ayer 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 no lo recuerdas por eso saqué una pechera con espinas ¿cuál? de oro una pechera de oro con espinas ahhh 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 la última cuando lo mire va a decir tongs porque tongs en español significa meter silla eso no significa pero tongs significa espinas del español ahhh ostras lo rápido que pica esto lo rápido que pica esto lo rápido que pica es el lobo ese lobo que pica es una mente fía estras el lobo como va a ser mente fía el lobo no sé yo no me voy con esto después en otro capítulo fuera de cámara me llevo esto porque bueno picarlo es aburrido lo lento y tenemos tenemos encantamientos chicos vamos a hacer una cosa vamos a robar vamos a romper vamos a tirar todo todo eso y vamos a encantar ahora mi armadura nos va a encantar elco chicos que para copiar youtubers te empiezo escas ya no te empiezo te empiezo te empiezo te empiezo te empiezo te empiezo te juro que te quiero la se agraba en la cara espéjate no ya le he tirado su la antocha vamos a meter una de las vacas vamos a meter una una de las vacas bolusitas vacas que están aquí pero me trojan para encantar mi armadura para encantar mi armadura Cállate la voy a correr ahí y parecía como que era otra bien ahora necesito un poco de caña 3 y ya ¿Esto o no? Vamos a hacer dos, uno para los patalones. ¡Ah, sí, sí! Sí, 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 ya. Para los patalones y después... Ya se rompió con un poco de... Seis para los patalones. Tienen todos los patalones. Aquí, cuidado, ahí está. Y... Lo demás... Yo tengo 20. Vamos a dejarlo ahí. Comemos. ¿Sí? Ahora necesito una mesa de crastea. Pero vamos a entrar. ¡Entra! ¡Entra! ¡Sí! ¡Ahí está bien! Ahora lo vamos a hacer. Voy a quitarme. A ver. Tengo el volumen de fuego muy alto. Aquí tenemos la música. Esto no es la música, es esta. La música era lo que molestaba, era muy alto. Esto se decía así. No, primero va a hacer la caña, obviamente. Hacemos el papel. Ahí está. Ahora sí vamos a ir al final así. 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 Ahora colocamos esto aquí. Y... ¡Toma! Es el libro del libro. A ver. Esto aquí. Colocamos el libro aquí. A ver. A ver. Apenas tenemos uno. No quiero matar las demás plagas que están ahí. O sea. Agarramos. O sea que dejé los diamantes aquí. Uff. Pero tengo un poquitito. Aunque sea uno de juego. Eh... Creo que... No sé. De hecho. Uy, mira. Ya miro. Espérate. Voy a hacer un momento la mesa de encantamiento. ¡Ay! Es rápido. No hay protección. Paga. Los patrones. A ver. Es en parte de contigo. Se la guarda la cosa aquí. Tómate. Me bajo más. Me voy a hacer 15 libros. Y nunca me di cuenta. Pero vamos a colocar primero los... Encantamiento. En este encantamiento. A ver. Es que se le paga el pico. ¡Ah! ¡Lápis! ¡Lápis! No tienes. Los minerales. Los minerales. Que haya. Aunque sea uno. Aunque sea uno. Aunque sea uno. Ay. Ahí no es. Ah. Viste que tiene como 20 libros ahí, ¿verdad? Venga, que no debe hacer libros. Ah. Ah. Ay. No me puedo jugar. Ah. ¿Por qué? Ah. No. Oye, creo que va a ser estreno. No. Siempre voy a seguir ahora. De ahora en adelante. Estreno. No. No. Los capítulos que du den 45 minutos. Y lo ponen este, ¿no? Bueno, que seguro que no se suscriban O se suscriban a este canal Oh, a ver Que se suscriban Y a los que están en la descripción Y recuerda a los que están en la descripción Con tu canal y otros canales Que yo voy a hacer a mí Dios mío A ver A ver, hago esto, esto No sé, me voy a poner esto Eh, no, no, creo que no sabes Ni sueño sabes que, en que estoy pensando Sabes que te las voy a hacer para encargar los libros Sí, pero para tener más libros Cuando tenga el epilésil Y si tienes una mina No es mala idea también Pero no es tan problema Que no contemos tanto, digamos No sé cuánto se mantiene uno Pero no tanto Ah, me toca cerrar Ya es de casi nada Así no, debo saber cuánto es 3x15 3x15 Si no estoy mal es A ver si recuerdo Porque últimamente estoy un poco mal en el mundo 45, a ver Necesitamos un músculo Mucha caña Mucha caña Es que rojo tanto Que hasta el computador se laguea Y hace un ruido de reseo de la caña Cuando la rompe uno Y es que es estantoso Y es que es estantoso ese ruido Es estantoso de una forma Es estantoso Es estantoso no A las personas que les gustó ser Acabó de sonar ahí re feo No es que acaba de romper a este Hace un... Cuando dije Fuerte ahí bien raro Fuerte ahí bien raro Fuerte ahí bien raro Que pero... Porque pone ahí Camo Descantivo Camo Descantivo Camo Descantivo Camo Descantivo Camo Descantivo Camo Descantivo Porque aparece ahí A ver ay... Explcalo No Y si más que malzotar Tenemos... Bueno eso era mas Que suficientemente Lo que pensaba Oye Te explican Ya tenemos 16 días o más Oye ¿Te lo expliques? ¿Te expliques qué? Porque pareces una chat ¿Cuál cosa? La que te dije La que te dije Ah no, me perdí como unas 20 veces Mira aquí ¿Y? No sabes dónde estuvo Ah Encima tenía más huesos ¿En qué parte yo guardé los huesos? No, lo guardé en un cofre aleatorio de locos De locos En este Toma ese, este además yo no pensaba que iba a ser este Mira a ver Y mira que no tengo ni botín ni ensueños Tengo 21 huesos Y no tengo Ni palos ni las maderas Tengo como 20.000 palos en un cofre Y cuando tengo un aldeano flechero y agosto Hacen vinagre flechero Si, el aldeano que tenía aquí lo intenté transformar a flechero Pero el bobo aldeano no quiso Es 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 No No lo voy a dejar No lo voy a dejar Eh, ¿Dónde lo pondría? No lo voy a dejar Ya los recalcamiento es un pico de nedrita No, sos bastante loco en la 11.7 o sea la negrita no existe en esa versión ni en sueños loco en la 11.7 me escuchaste no de hecho hasta ahí o sea que en este espacio aquí la dejaría exactamente perfecto la librería un poco de madera yo sé que me encanta hasta que ni me puedo mejorar la mesa me encanta miel veamos 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 que no tengo toque de seda el toque de seda recoge las cosas sin problema ahí falta dos 1 de cuero más no, necesito uno de cuero, qué malo necesito uno de cuero a ver, volvemos un poco nada acá, necesito uno de cuero ya, uno de cuero uno de cuero, por eso es más que suficiente pero lo que voy a hacer solo necesito uno, uno y ya, uno y ya lo único que le pido a este juego, uno de cuero uno de cuero, por favor, uno de cuero ya no, necesito, no, por favor, dame uno de cuero uno de cuero es más que suficiente sí, 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 sí pero uno de cuero, no, no los caballos siempre me dan cuadrando, entonces vamos a empezar sí, 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 acá vaquita vaquita bueno, de dos de dos acá, gorda me está pegando con el chico, claro ok por si era así o no cuando corres no, yo lo que necesito va, 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 va no corres oh, sí, 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 me di uno, me falta uno, me falta otro, me falta otro, me falta otro me falta... ah, no, solo uno bueno, vamos a llevarlo un uno para encantar, por lo menos un libro y bueno no me dio vamos a darnos a casa pero para hacer porque para hacer yo creo que lo hice tanto y nos vamos quiero hacerme ese libro porque para su libro tengo todos los que te gastas en lo que te gastas en lo que te gastas en lo que te gastas en el cuero es uno en lo que te gastas en tu papel es tres pasa cada vez que matas una vaca cada vez que necesitas tres de caña esta es para que me estoy enredando ahora porque estoy un poco nervioso uno, dos, tres ahí porque tengo tantas flores no tengo que hacer por si acaso de por si acaso a ver si no se me olvidó el crasteo era así vamos a hacerlo el típico crasteo te acordé para que quería más mader, más mucho cuero he hecho otro cuero para encantar un libro y después lo olvidé y llevo vamos a poner los dos que nos faltan vamos, vamos, vamos con esto yo creo que es más que suficiente para tener algo quietadísimo a ver que pasa si pongo este pico es el fortuna está bastante quietado esto está bastante quietado esto está bastante quietado esto fortuna 2 fortuna 2 mira un fortuna 2 ahí sigue el fortuna 2, fortuna 2 bueno, con esta leyenda que acabamos de conseguir conseguiré la pila azul detrás de cámara y 30 niveles de experiencia sé que queda como conseguir la pila azul y toda la experiencia esa pero tardaré mucho y tengo varias cosas que hacer y la re rápido mientras me iré otra vez a la misma mina recorro donde está pero la mina es peligrosa y por solo encantarme a Don Aura me sacrifico por el equipo me sacrifico por el equipo me sacrifico por el equipo entonces nos vemos en un próximo video chao, chao chao chao